... Pues con esta sintonía de Celtas Cortos abrimos nuestro disco duro como cada 15 días con Álex Varela ¿Cómo estás Álex? ¿Qué tal Adrián Candal? Muy buenas Pues parece que estás viviendo en verano Manga corta, te falta el patalón corto y las chanclas Estoy recordando esta... esa maravillosa estancia de prácticas Bueno pues Álex Varela nos vino hoy a hablar de un depor que yo decía en la presentación Un depor entrañable, el Baby Depor Un depor de la época de Caparrós Ponos un poco de contexto Álex Bueno vamos a hablar como dices del Baby Depor El Baby Depor surge después del Euro Depor Y es un intento de renovación casi radical Para volver a convertir al Depor en lo que era en los años anteriores Vamos a poner más un poco en contexto a la gente Es la temporada 2006-2007 Es el segundo año de Joaquín Caparrós como entrenador del Depor Y se decide hacer esta renovación radical que ya había comenzado un poco en la temporada 2005-2006 Ya se había fichado a alguna gente como Javier Arizmendi Que de aquella era un jugador prometedor Parece que no, pero era un jugador prometedor Oye, Arizmendi había marcado a los pocos segundos de su debut y parecía que se iba a comer el mundo Y no estuvo tampoco tan mal Sí, cantera del Atlético de Madrid Vamos, era un jugador que prometía Esto es así Joaquín Caparrós Que tuvo muchísimo que ver en esta renovación Que en el verano 2006 Fue ya el acabose Es un proyecto que se caracteriza sobre todo por los fichajes de muchísima gente joven Con poca experiencia en primera o ninguna Por eso se llama Baby Depor Por esto este nombre Y todo esto se junta con la incorporación también de jugadores de un poco más edad Que ya tenían experiencia en primera Pero que no eran ninguna maravilla Lo que se buscaba era hacerse contraste entre jugadores con experiencia y jugadores un poco novatos Entre estos jugadores veteranos Pues se ficha a Ricky Se ficha a Dudo Bote para la portería Se ficha a Bodipo del Alavés Que había cuajado una buena temporada Aunque luego su paso en el Depor no hubiera sido muy positivo Se ficha a Juan Rodríguez Se ficha a Alberto Lopo Vamos, gente que tenía ya un bagaje En primera división Luego que salieran bien o mal Eso es otra cosa ya Pero de experiencia tenían Otra de las directrices de este Baby Depor Y seguramente la que más polémica trajo Fue la decisión de Caparrós de prescindir De una gran cantidad de los jugadores del gran Depor Se carga Se fulmina directamente a Diego Tristán Se carga también a Lionel Scaloni Lionel Scaloni Una enemistad que tiene con Caparrós Que es conocida por todos casi De hecho Caparrós llega al punto En un entrenamiento de ese verano De suspender un entrenamiento Simplemente porque Scaloni se había presentado Estaba en entrenamiento Se presenta a Scaloni O sea, tú ríete de lo de Luisinho con Víctor No, no, eso era Eso era focus de artificio comparado con esto Estaba el Depor entrenando Aparece Scaloni Que reclamaba su derecho a entrenar Porque todavía pertenecía a la plantilla Y Caparrós lo vio Y dice que hasta aquí Que no quería aquí a ese hombre Y lo paró todo Tampoco pone mucho en su parte Caparrós Para que se intentaran quedar gente Como Vítor Sánchez del Amo O Aldo Duscher A Duscher Ya lo había intentado echar En la temporada anterior Por ejemplo Y bueno Gente que se acaba quedando Joan Cadevila Se queda Jorge Andrade También Esto dos se iría un año después Se queda también Sergio González Se queda Manuel Pablo Y por aquel entonces También el lesionado de gravedad Valeron De los jóvenes fichajes Que es algo que nos importa ahora mismo Del David Depor Hay que reconocer que Varios acabaron Tiendo muy buenas trayectorias Tanto en Primera Como en el fútbol europeo Filipe Luis Tenemos a Filipe Luis Que entre otras cosas Es campeón de Liga con el Atlético Es subcampeón de la Champions Es también Campeón de Copa Si no me equivoco Se dejó más de 10 kilos Aquí en la caja del Deportivo Con su fichaje Si Tenemos a Adrián López Que está actualmente En el Deportivo Adrián López Que también Ganó los mismos títulos Que Filipe Tenemos a Fabricio Que se fichó en ese momento Para el Fabril Y Fabricio sin ir más lejos Este martes Estaba jugando Champions League Contra el Bayern de Múnich Y le dieron el premio Al mejor portero De la Liga Turca Recientemente De toda la temporada pasada Porterazo Fabri Está teniendo unas actuaciones Increíbles Y luego gente Pues un poco De nivel más bajo Como Jan Berdú Y Antonio Barragán Que también acabaron Haciendo un poco de carrera De hecho Barragán Está ahora mismo En el Betis Hoy vienes a hablar Sobre todo de tres nombres Hay tres que quieres destacar De ese Baby Deport Y te ha llamado la atención Esos tres Sí, uno de los que llegó Bastante alto Fue Álvaro Arbeloa Álvaro Arbeloa Para la gente que no se acuerde Estuvo en el Deportivo Estuvo en esta temporada 2006-2007 Procedente del Real Madrid Con 23 años El Deport paga 1.200.000 euros por él Y lo juega todo Con el Deport Es un defensa Que se convierte Prácticamente en un fijo Para Joaquín Caparrós ¿Qué pasa con Arbeloa? Que está solo media temporada ¿Por qué está solo media temporada? Porque el Liverpool Consciente De estas buenas situaciones Viene a traer a Coruña 4 millones de euros Y llevárselo A Merseyside De estos 4 millones Uno se va Al Real Madrid Por derechos de formación Y vamos a escuchar La opinión de Caparrós Sobre esta venta Cuando se habla de este jugador Es una cuestión de necesidad ¿No? Y bueno Pues eso Son inversiones que hace el club Y que Y que luego también hay una cosa ¿No? Yo vengo de un club Que por vender Ha crecido Y yo tengo esa cultura Yo soy de los que pienso Que tú muchas veces Para crecer Tienes que vender Bueno pues lo clavo Caparrós El Depor Vendo a Arbeloa Y a partir de ahí Cuesta arriba todo Todo cuesta arriba De hecho 4 años después Descenso Y después otros 6 Otro descenso Bueno eso Que Caparrós no estuvo Muy afortunado No estuvo muy visionario Pues es declaraciones de Caparrós Con el fichaje de Arbeloa Al Liverpool Pero había otros dos nombres Que estos no dejaron duro Aquí no les fue tan bien Como esos meses Que estuvo Arbeloa Rodri Uno de ellos El otro Hidalgo Cristian El niño Cristian Vamos por Rodri primero Si porque hablaba antes De jugadores que acaban Teniendo carrera Pero es que también Hubo fracasos sonados Y Sergio Rodríguez Apodado Rodríguez Uno de ellos Pasa que también había Prometía Porque venía del final Del Barcelona Tenía 22 años E incluso había jugado Varios partidos Con el primer equipo del Barça Que esto no lo puede decir Mucha gente ¿Qué ocurre con este fichaje? Que es un auténtico fracaso En la 2006-2007 Juega tan solo un minuto En Liga Juega cuatro partidos En Copa Y en invierno Acaba siendo cedido Al Almería Que estaba por aquel entonces En segunda división En la temporada siguiente 2007-2008 Su paso tampoco Tuvo nada Juega 90 minutos En la derrota Del Depor En la primera jornada Precisamente contra el Almería Que acabó 0-3 Que era un recién ascendido Tampoco tiene protagonismo Y acaba volviendo A ser cedido Esta vez al poliejido Para más tarde Ser directamente Rescendido Es un jugador Que actualmente Por cierto Está en el hospital Y después de varios pasos En segunda B ¿No? En el hospital ¿Dónde está el hospital? Sí, en segunda división B Un jugador que Entre otras cosas Tuvo una aventura En las partes de Moscú Estuvo también En el rayo Vallecano O sea que Bueno Tuvo así sus Sus aventuras Y luego el otro El niño Cristian Son los minutos que nos quedan Yo aún lo recordaba El otro día Con unos compañeros en Avegondo Teníais que ver Como era No solemos hacer salsa rosa Pero el coche Del niño Cristian Era un espectáculo Tenían los muñequitos Estos de la feria Colgados en la parte de atrás Pues el Busbun Y el otro Monstruo de Tasmania Ahí colgados Iba conduciendo Era un espectáculo Tenían el coche tuneado Así como Medio quincallada Bueno Era tremendo Verle el coche Al margen del coche Como jugador ¿Qué fue de él? No Iba a decirte un poco Que también un poco Esclavo de la moda Porque vino aquí Y vamos Destacaba Entre otras cosas Por las mechas que tenía Que era Era un espectáculo eso Pero bueno Como Rodri Cristian También procede Del filial Del Barça Con el que también Debuta en el primer equipo Pero solo Tres minutos En un partido Contra el Zamora En Copa del Rey En el que sale En un doble cambio Precisamente con Rodri Y bueno Este vídeo también Lo podéis ver En las redes sociales De Comunidad Deportiva Su paso por el Deport También un desastre Pero bueno Tiene algún momento Salvable Por ejemplo Un gol Que había marcado el Barça Yo creo Que el viento Fue Decían que le ayudó ¿Te acuerdas? Es un golazo Si fue un golazo tremendo Eso hay que decirlo En la temporada 2007-2008 En el Camp Nou En el minuto 3 Se saca un pepinazo Que es un auténtico golazo Un partido En el que por cierto Ronaldinho Fue resucitado Por el Deport Estaba un poco En la cuesta abajo Resucitamos a todos Sí El Deport resucitando A equipos y a jugadores Desde hace muchísimos años Ya Bueno Si ponéis Cristian Hidalgo Deport En Youtube No os aparecerá Ni un vídeo suyo Ni uno Lo he comprobado Y bueno Actualmente está Sin equipo Después un paso Por el Granogers Y estuvo en Israel En Bulgaria En Chipre En Marruecos En Rumanía Y en la India O sea que Trotamundos Cristian Hidalgo Bueno pues Hemos recordado Y sonreído un poco Con este Baby Deport En 15 días Te vuelves a ver por aquí Alex gracias Muy bien Adri Con ese Baby Deport De la época de Caparrós Un Deport necesitado También lo está la actual Que mañana juega A partir de las 9 Frente al Español La última hora Del entreno de esta tarde